Un año más. Buenas tardes a todos, antes que nada, y bienvenidos. Este año me tocó estar a mí acá en nombre de lo que es el Comité Organizador, lo cual es un honor para mí. Déjenme contarles que hoy a la mañana había preparado algo para leer, pero decidí, vaya la redundancia, hacerle honor a este modelo, a todo lo que me dio, y hablar más desde lo sentimental. Año tras año, escuchamos siempre los que estamos acá a hablar de este triángulo equilátero casi perfecto que se da entre el Estado, una ONG y una empresa, a la cual hoy, como Comité, le damos las gracias tanto a lo que es la Municipalidad de Bragado, a lo que es la Asociación Conciencia y a CERBRAC. Quiero contarles por qué es que nosotros hacemos esto, qué es lo que tiene el modelo de Bragado, que no tiene ningún otro modelo de cualquier índole que hablemos. La verdad que para mí el modelo tiene vida propia. Y hoy pensaba que un ser vivo no puede tener solamente tres piernas. Y decidí agregarle una más. La cuestión fue qué nombre ponerle a esa pierna. Y lo que me surgió primero fue decir, Agustina. Para los que no la conocen, Agustina es nuestra líder. Es la persona que se desnibe día a día por el modelo. Es la persona que está tratando de que esto sea perfecto. Aunque me pareció un poco justo, entonces dije, ¿se podría llamar solo Agustina? Dije, sí y no. ¿Por qué no también los capacitadores, mis pares, que viajan desde Capital, desde La Plata, desde los alrededores, solo para tratar de devolver un poquito de lo que le dio este modelo? También se podría llamar así, o no, lo que es la cuarta pierna que decidí inventar. Verlos a todos ustedes. Y en primer momento quiero empezar con los agradecimientos. Quiero agradecer en primer lugar a la Intendencia de Bragado, en cabeza de su titular, a Héctor Vicente Gatica y todo su gabinete, porque la verdad que sin el apoyo y el trabajo esto de ellos, todos los años, no sería posible. En agradecer también al Director de Juventud, Leonardo Silingardi, porque la verdad que me comentaron que la labor que él estuvo desempeñando con los chicos y los voluntarios fue 20 puntos, así que agradecérselo. En agradecer al Presidente del Consejo Deliberante, Aldo Expósito también, que les ha prestado a Bragado, al modelo Bragado también las instalaciones y el apoyo en general. La declaración de interés municipal también es un plus. Agradecer a Cancillería en la figura que ha dado el señor Ministro, Director de Relaciones Intermedias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación. Cancillería en este sentido nos está dando un apoyo muy grande. En el entendimiento de este programa va a continuar creciendo, sigue creciendo y la labor con el Estado es fundamental. Hace unas pocas horas llegué desde Brasil. La ocasión de este viaje fue un proyecto que tiene como eje el aniversario número 100 del Grupo Botranquil, que es el grupo que tiene el 100% de las acciones de hacer raro. Lo interesante es que el motivo del proyecto no era pensar cómo vamos a festejar los 100 años que pasaron, sino pensar cómo van a ser los 100 años que vienen. Lo cual, los que estábamos ahí, despertó como alguna sensación. ¿Cómo va a ser el mundo en los próximos 100 años para ver qué tipos de empresas va a contener? Bueno, sin duda, ni los negocios ni el mundo van a ser los mismos dentro de 10, 20, 30 y mucho menos dentro de 100 años. La tecnología va a impactar de un modo fenomenal todos los aspectos de la vida. Medicina, educación, movilidad. Pero aquí la novedad, ¿no? Ese mundo va a estar liderado por ustedes. Ustedes, la generación que hoy está acá presente, es la que va a tener que liderar un mundo que poco tiene que ver con el que transitaron sus padres y sus abuelos. Imagino que investigando y estudiando sobre cada uno de los países que le tocaron la suerte, habrán pasado muchos momentos de reflexión, pero también otros de ambustia. Hay muchas cosas por hacer, muchas deudas respecto al mundo. Lamentablemente, nuestro subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, y nuestro ministro, Gabriel Sánchez Sini, no pudieron estar hoy acá, pero transmito los saludos de ellos. Realmente, la posibilidad del trabajo con conciencia que venimos haciendo desde el año pasado y este como más fortalecido entre el Estado y una organización de la sociedad civil, tiene hoy sus frutos en esto. Y ustedes han sido, Bragado ha sido uno de los pioneros en este modelo, que nosotros desde el sistema educativo promocionamos, lo pensamos, lo queremos para nuestros chicos de las escuelas secundarias. Como decía Rodrigo recién, seguramente cuando ustedes estuvieron preparándose para estar hoy acá, viendo qué pasaba en cada uno de esos países que les tocaron, aprendieron del otro, aprendieron a vivir con el otro, a pensar en el otro, aprendieron que necesitamos y todos tenemos que trabajar por un mundo más justo. Y como decía él también, y le robo sus palabras, ustedes son el presente y el futuro de nuestra Argentina. Bueno, ante todo quería agradecer a los amigos de Conciencia por haberme invitado a estar presente en este evento en nombre de la Cancillería. y eso se convierte en una felicitación, tanto a Conciencia como a los organizadores, las autoridades de Bragado, las autoridades provinciales, los auspiciantes, porque realmente es un evento que me ha sorprendido. Cuando hablamos con Ezequiel, él me había aconsejado especialmente, no hay que venir al evento de Bragado. Bueno, la verdad es cierta, ya vine por acá, entré por la ruta y vi el tenor de este evento y realmente es más que una felicitación para la ciudad de Bragado, porque es una cosa que realmente sorprende. Bueno, y la presencia de la Cancillería acá creo que es muy importante, porque la Cancillería, a partir de que el Canciller Forí asumió, planteó una estrategia de acercar la Cancillería a la sociedad. Y eso es lo que queremos hacer, empezar a acercarnos a la sociedad. Entonces, qué mejor que acercarnos a la sociedad que a través de estar presentes en un evento a donde la sociedad se acerca a las tareas que la Cancillería desarrolla. Yo creo que es una conjunción excelente. Nosotros nos acercamos en una situación en la que ustedes están más cerca de lo que generalmente hacemos nosotros. Autoridades nacionales y provinciales, funcionales del Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Consejo de Liberantes, consejeras escolares, autoridades de educación, representantes de acerrar, representantes del Comité Organizador, docentes, padres, jóvenes. Para este Estado Municipal, que encabeza nuestro Intendente Vicente Gatica, un modelo de este tipo es un evento educativo y cultural que cuenta con todo nuestro apoyo, entendiendo que los jóvenes que participan, además de capacitarse sobre temas de política internacional y sobre el funcionamiento de Naciones Unidas, adquieren una visión global del mundo, pero sobre todo de nuestro país, con tópicos que nos involucran a todos y que están en la agenda pública, como la paridad de género, corrupción estatal y narcotráfico. Este ejercicio impulsa a los jóvenes a conocer las preocupaciones y esperanzas de la gente de las diferentes regiones del mundo, la forma de cómo el trabajo de Naciones Unidas puede mejorar la vida de las personas que habitan este planeta, las herramientas reglamentarias y las actitudes necesarias para reforzar la cooperación internacional. El modelo de Naciones Unidas ayuda a todos ustedes a formarse en técnicas de persuasión, negociación, redacción y oratoria, en un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad. Como así también, a comprender que la forma de resolver los conflictos es a través del diálogo y la negociación, sin recurrir jamás a la violencia. Para nosotros, como Estado, es un gran compromiso y una enorme responsabilidad apoyar este tipo de actividades, en donde contención y educación forman una amalgama destinada al crecimiento y fortalecimiento de los buenos valores de vida para nuestra juventud. Por eso, desde el principio de nuestra gestión, hemos estado acompañados a nuestros jóvenes a través de becas económicas y habitacionales, eventos deportivos y culturales, actividades solidarias, a través del programa de envión, a través de los centros de estudiantes y, sobre todo, estar siempre cerca de ellos para escucharlos, para aprender y para guiarlos en un camino en donde el Estado, los jóvenes y la familia forman un gran equipo que permita concretar ideas, porque sabemos que los jóvenes no son sólo el futuro de nuestro país, sino también son el presente. Es aquí un claro ejemplo donde la conjunción del Estado, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la familia, esta última cumpliendo un rol fundamental, generan algo tan importante y valioso para toda una comunidad. Por ello, es que como uno miembro del Ejecutivo Municipal, siente orgullo y compromiso de poder estar presente, representando la clara decisión política de nuestro Intendente de poder brindar recursos y gestiones para lograr que este encuentro regional, uniendo metas, jóvenes para el futuro, con metodología modelo de Naciones Unidas, siga creciendo año tras año. Como ex modelista y hoy como colaborador del Comité Organizador, del cual sólo tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento al gran trabajo que realiza, creo que el éxito de este encuentro no sólo reside en el proceso de preparación e investigación de los temas y de cómo ustedes, jóvenes, asumen el papel de representar a sus países, sino también en cómo, a través de los días de participación, adquieren el aprendizaje necesario para poder superarse a sí mismos, permitiéndoles concretar las diferentes metas que se plantean para sus vidas. Muchas gracias y a disfrutar del modelo. Gracias. 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 Gracias.